Ay, ay, gordo, quédate aquí, si vos cayeras, me harás feliz. El gordo puede caer en cualquier lado, y este año el mayor es de 1.600 millones, cada entero vale 80.000 colones y cada fracción 2.000 colones. ¡Ojo! Porque se juega el domingo 16 de diciembre, que no se le escape. Junta de Protección Social para hacer el bien. Estaremos en el centro de San Marcos de Tarrasú, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Les esperamos!